Vamos a arrancar también con una noticia en la que todo el mundo está comentando que la DGT lanza un aviso a los mayores de 65 años. Vamos a comentar este titular, cómo afecta este aviso a nuestros mayores de los que tienen 65 años y para ello vamos a establecer conexión. Muy buenas tardes, Fernando Blanco, presidente de todas las autoescuelas de León. Vamos a comentar una frase que cuando yo te pregunté, Fernando, ¿qué hay de nuevo en esto? Esto sigue siendo igual que otros años, pero nos preguntamos por qué la DGT ha incidido tanto en esto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer charlar contigo acerca de los niños con altas capacidades a lo largo de estas últimas semanas. Estamos viendo alguna el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, qué maravilla, la verdad que es un auténtico placer, le esperamos aquí próximamente y seguro dentro de las instalaciones de la 8 Vierzo. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño parón de unos minutitos porque volvemos con más actualidad. En este caso vamos a hablar de niños de altas capacidades. Hasta ahora. Información, motivación o que realmente también se tiene que promocionar. El trabajo que hace este museo, la verdad, es incomiable. Todas las exposiciones que va haciendo, aparte de la colección permanente que suele tener, pero se preocupan de presentar exposiciones donde se muestre relevo. Yo me considero todavía joven. Tú eres muy joven, Roberto. Daniel Iván Belenda. Y estamos diciendo, antes de que comenzara la sección, si son sosas o no, pero un poco para todos los públicos. En este caso, la premisa es como muy chocante. ¿Quién te cantará? Ya la trajimos aquí. Un mal cuerpo. Y es un tipo de thriller que tampoco es que exista mucho. Porque los thrillers que conocemos normalmente están muy relacionados con lo criminal y demás. Este es un thriller de corte muy humanista y luego a nivel visual... Para conseguir un... Pero luego realmente no ocurre eso. Los que eran cercanos a él decían que le ayudó bastante a todos Pepe. Bien, bien, correcto. A mí y al resto de los invitados. Con quads de la vida, de lo que todo el mundo sabemos. Eso, pues es que... Mira, esto me lleva a la creación. Hay gente que cuando quiere poner una foto en Instagram, busca y dice, a ver, frases de Paulo Coelho. Y después se pone a él, ¿sabes? O de John Lennon. Y sus frases. Sí. La pidaria. Mira, he traído una poesía que es la más corta. Estamos en un país de libertad, cada uno dice como quiere. Lógicamente, con un bañador. Y yo. Le paso, Peña, le paso el pinganillo. Vale. Dice no. Sí, hay mucha libertad. ¿Qué te dije? ¿Con qué cortas ya? No, no, no. Que falta una frase muy importante. Ah, ¿qué frase? La que tú quieras. Ah, bueno, yo qué sé.